hola chicas y chicos qué tal cómo estáis espero que súper súper bien hoy os quiero hablar de un tema la verdad muy importante para nuestra salud vale y os quiero hablar de la cúrcuma en concreto en la cúrcuma ahora os voy a enseñar cómo es yo la he comprado en polvo bueno mirar aquí la tengo mirar chicas la he comprado en polvo veis pero también se puede comprar en cápsulas etcétera etcétera luego os voy a decir la forma de tomarla vale pero primero os voy a pasar a leer me lo he apuntado porque son tantas las propiedades que tienen milagrosas la cúrcuma para nuestra salud que me ha apuntado para no dejarme absolutamente nada mirar bueno es una raíz como jengibre vale normalmente lo 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 convierten en polvo o más que nada se usa fijaros desde la antigüedad en la india bueno para condimentar comidas pero luego poco a poco con el tiempo se fueron viendo las propiedades milagrosas que tenía la cúrcuma mirar es ya os digo de la medicina india se otorga sobre todo propiedades antiinflamatorias absolutas vale que incluso hay médicos y bueno científicos que las equiparan a tomarse un ibuprofeno mirar si tiene si es antiinflamatorio vale tiene vitamina c eca y muchísimos minerales pero lo más importante es la propiedad que tiene que es la la curcumina vale que es lo que hace que potencie todas estas propiedades para el estómago tiene múltiples hay múltiples propiedades para la acidez para los gases para el ardor para todo el sistema del estómago es muy muy recomendable para el hígado también todo tipo de trastornos vale como os digo es un antiinflamatorio total y absoluto vuelvo a repetir tan efectivo como algún medicamento antiinflamatorio o sea pues por ejemplo para las artrosis en las rodillas etcétera etcétera y en otros sitios del cuerpo recomiendan tomar cúrcuma para el sistema cardiovascular previene el colesterol malo o sea previene lo quita las placas vale para los triglicéridos previene infartos y trombos en otra cualidad muy potente es que es un antidepresivo previene la tristeza porque aporta serotonina al cuerpo y entonces esto es muy influye mucho en nuestro sistema nervioso para el sistema inmune también para prevenir enfermedades mirar ahora os diré cómo se toma pero esperad porque no he acabado aún vamos a ver una cosa que es súper importante porque toda enfermedad empieza por una inflamación sea lo que sea sea el estómago hígado en la cabeza o sea todo empieza por una inflamación y como la cúrcuma es un antiinflamatorio muy potente es lo que hace que nos ayude a prevenir todo este tipo de enfermedades y a curar él bueno otra cosa muy importante que tiene a cúrcuma es que es un antioxidante muy potente para el envejecimiento celular vale entonces esto quieras que no si tomas cúrcuma va a ser revirtiendo los signos de del envejecimiento y como sabéis cuando nos enfermamos es porque también los radicales libres están actuando en nuestro cuerpo vale y si eso lo prevenimos nos vamos a enfermar muchísimo menos también chicas y chicos para el alzheimer la demencia potencia la inteligencia mental potencia la mente vale bueno como decía hipócrates que el alimento sea tu medicina y la y la medicina sea tu alimento y esto lo sabe muy bien la medicina adióvera de los en la india en que toman como bueno ya sabéis que es libre cúrcuma cúrcuma ellos lo consideran un súper alimento y lo consumen a diario vale entonces formas de tomar la cúrcuma dicen que la mejor forma de la más potente es tomar una tacita de agua un poquito templada en ayunas y ponerle nada media cucharadita de café de cúrcuma vale luego dicen que si le añades pimienta un poco de pimienta negra potencias lo que son todas las propiedades de la cúrcuma digamos que lo activas vale entonces esa es la manera digamos ideal y curativa para las personas hay muchísimas personas que lo hacen que lo toman por la mañana y les va de maravilla otras personas simplemente lo que hacen es en las comidas vale pues añaden un poquitín de cúrcuma y es lo que lo que hacen vale es un desintoxicante si lo tomas por la mañana en las lunas desintoxicante total vale te limpia todo tu organismo y te aporta todos estos beneficios antiinflamatorios y antirradicales libres para tu cuerpo que bueno yo creo que vale la pena probarlo vale además es una especie no es nada cara como digo la podéis tomar también cápsulas yo la he comprado así en polvo os la he enseñado ya creo a ver dejarme ver mirar mirar yo allí dice unas patatas unas patatas y le puse un poquitín de cúrcuma y un poquitín de pimienta estaban chicas riquísimas además tiene un el curry el curry también lleva un poco de cúrcuma vale tiene un sabor muy agradable o sea muy bueno bueno chicas espero que os haya gustado este vídeo ponerlo en práctica sobre todo también os digo una cosa si padecéis alguna enfermedad o algo lo que sea consultar con el médico vale porque puede ser que hay alguna contraindicación si tomáis la cúrcuma o sea que es mejor que lo consultéis con el médico y bueno nada chicas darle al like si os ha gustado hacerme comentarios tomáis cúrcuma la habéis probado alguna vez habéis investigado que tomáis vosotras eso me interesa muchísimo que tomáis vosotras y que le tenéis fe que le tenéis fe de que os va muy bien para vuestro cuerpo a ver contarme en los comentarios cosas vale bueno nada un beso muy fuerte compartir este vídeo porque le puedo ayudar a muchísima gente y nada me voy a despedir ya chicas espero que estéis súper 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 bien y nada empezamos un año ya enero y bueno pues estas cositas chicas huele de maravilla huele de maravilla es un olor tan ah que bueno ya veréis probarlo mirad yo compré 100 gramos veis bueno chicas suscribiros al canal si no están suscritas darle a la campanita para que cuando suba vídeos youtube os lo notifique os mando un beso muy fuerte hasta el próximo vídeo chicas chao 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 ya o o o o